suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos un día más al canal y bueno pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas super guays bueno hablábamos antes de ayer creo que fue en discord pasó uno en telegram pasó otro y me habéis pasado un par de correos vale al respecto entonces digo que mejor que hacer un vídeo y así resolvemos la duda la posible duda a todos pero y es cuando declaramos pérdidas patrimoniales como narices las justificó vale en primer lugar ten en cuenta que cuando la justifiques mediante movimientos de una wallet identificada esa cual ya está identificada para siempre o sea que al loro con lo que haces con esa wallet porque haciendo en cualquier momento mete esa wallet la rastrea y a partir de ahí empieza a salir la chicha y la limonada vale de dónde está cada euro eso depende del tipo de declaración que tengas que hacer en principio pérdidas patrimoniales importante vale hago inciso de serán computables para terminar los respectivos valores de adquisición y transmisión en la forma preestabilista en el artículo 35 de la revista todos los gastos que se originan de la por la realización de dichas operaciones siempre y cuando guarden relación directa con las mismas y sean satisfechos por el contribuyente vale es decir cualquier gasto que tengas que vaya en relación con esa compra venta adquisición compra venta vale no es lo mismo no es lo mismo si lo haces de forma profesional si lo hace una empresa esa empresa por ejemplo se puede deducir del computador con el que utiliza del monitor que utiliza del ratón que utiliza del teclado que utiliza de absolutamente todo lo que utiliza pero como nosotros somos unos pringados vale como personas físicas y es para lo que está la renta lo que hacemos es deducirnos única y exclusivamente de los gastos vale bien luego dice efectos para determinar la correspondiente ganancia o pérdida patrimonial en la medida en la que la ley del irpf no establece una regla específica diferente para identificar en el caso de monedas virtuales homogéneas las que se entienden transmitidas no sea no hay una ley para identificar las que se entienden transmitidas primero que no es lo importante vale no hay una ley para identificarlas ojo segundo o sea que no hay un criterio claro y segundo vamos a utilizar siempre las actividades en primer lugar vale el criterio fifo de siempre exactamente igual que en las acciones esto no 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 lo han cambiado cosa que me parece que es lo correcto evidentemente pero claro es lo correcto en función del valor que tenga en ese momento pero bueno vamos al importante al apartado c vale os volveré a a dejar por aquí abajo el link pérdidas patrimoniales denuncia por no devolución de monedas depositadas o quiebra de la plataforma aquí en ningún caso pone he mandado a una wallet errónea y he perdido el dinero eso es como si tú llevarás 5000 pavos en el bolsillo se te cana la alcantarilla y no los vuelves a ver nunca es decir te jodes básicamente vale te jodes otra cosa es el caso de los que salió de los juegos nft que es por el donde vienen la mayoría de las dudas vale yo es que me han me ha costado tanto entrar en este juego y cuando salgo vendo los bichos y perdido un montón de dinero como narices lo hago porque claro estos software de mierda que tienen que es por exportar las cosas y hay un poco ría y raro rarísimo raro raro de dinero bueno pues claro dependiendo de dónde hayas comprado y de dónde hayas salido pues así pasa entonces qué pasa que cuando entras en un juego tienes que tener claro dónde ha ido ese gasto y cómo vuelve si es que ha vuelto si es que ha vuelto a vender el bicho si no ha vendido el bicho vale y lo has comprado por ejemplo con etéreo y lo has comprado de etéreo una yo que sea una moneda x vale en axi yo que sé los axi en etéreo en el guarro de este vale pues la cosa puede cambiar un poquito hay que tener mucho cuidado porque ahí ya hay un cambio ahí hay un beneficio que tienes que declarar no es que lo he comprado con bitcoin y se pagaba con etéreo pues ya ha habido un cambio también de todo esto hay que tenerlo en cuenta pero vamos a lo básico es decir tú has comprado un nfc por 5000 y resulta que ahora son 2500 tienes una pérdida de 2500 pues tienes que la salida que tengas de esa wallet y la entrada que tengas de la wallet si no lo has vendido si no lo has vendido vale no pasa nada es decir tú simplemente has cambiado por ejemplo etéreo por un bicho ya está pero si a día de hoy realmente hay una pérdida porque ya has vendido el bicho pues el dinero te ha tenido que volver a algún sitio si no lo has devuelto la misma wallet ya estás comprometiendo con hacienda dos wallets tú mismo pero esto lo de siempre de ser desordenado a ser ordenado pero si la wallet es la misma tienes la entrada y tienes la salida diga lo que diga el software de mierda que hayas utilizado para exportar porque son software de mierda o sea al final es un auténtico desastre porque te hacen un cómputo de absolutamente todo y es mentira la salida que tienen hay como lo hago hay amigo es que cada trimestre lo ideal es ir haciendo cuentas y dejar y hacer tu estel en condiciones porque ya os vuelvo a repetir no hay ningún software que lo haga bien ninguno el que no le falla futuro es el que no resulta que la entrada y salida de un juego tampoco lo tiene sino que te imputa como beneficios bueno un auténtico desastre un auténtico desastre entonces como no están bien hechos vale simplemente si tú exportas tu excel del del exchange y luego mira los movimientos de futuros pues bueno pues tú ten en cuenta que por ejemplo finance lo que le va a dar a la hacienda es el excel que tenéis que es que exporta de movimientos ya está eso lo que le va a dar así que bueno pues me imagino que al final tendrá un con lo que le de hacienda un ganancias pérdidas pero va a ser algo muy similar a lo demás vale entonces bueno como tiene hacienda un que darles un documento para que lo rellenen los exchange vale pues vamos a ver de qué forma lo van a justificar ellos para también de esa forma nosotros también poder justificarlo que es un poquito la cosa rara que viene aquí vale entonces jodo esto es importante vale tener en cuenta vale que las estas pérdidas van a a la renta general a base imponible del irpf entonces bueno este tipo de pérdidas lo que tengo lo que tenemos bueno aquí tenéis el artículo completo para que lo leáis para ver en qué caso está está el puesto una cosa la pérdida patrimonial otra cosa es la denuncia por no devolución de monedas depositadas es decir estafas y demás y quiebras de la plataforma de compraventa virtual que si hay una quiebra y por ejemplo de repente dos años después lo van a devolver pues ya sabes que también te toca a declararlo bueno declararlo hay que declararlo no eso dicen y es lo que dice todo de todo este procedimiento que hay aquí lo dice vale entonces bueno aquí te os vuelvo a dejar el link de hacienda pero mucho ojito mucho ojito y lo que vayáis a declarar os lo digo desde ya vale es que avisa no es traidor es avisador vale cuando vayáis a meter en la renta pérdidas patrimoniales tenerlas súper bien justificadas súper bien atadas y ojito con los wallets que comprometéis porque esos wallets si comprueban que tienen más movimientos que tú no has metido te van a meter una follada que vas a flipar cuidado eh ojo vuelvo a repetir el que avisa es avisador no es traidor justificar muy muy bien y mirar muy muy bien que wallets comprometéis dicho esto vamos a lo que nos interesa más bitcoin tacata en cuatro horas de momento tenemos aquí una vela que nos dice que vamos a otro lado vale nuestro nuestro canal lo sigue respetando a la perfección no hemos perdido todavía esa línea de mínimos con lo cual muy bien bien pero qué pasa por aquí quiero ver una cosa vamos a encender el o in one no voy a hacer un coñazo de análisis ayer ya hice un análisis yo creo bastante completo o sea que echarle un ojo al vídeo de ayer lo dejo por aquí arriba para qué le echéis un ojo si no se lo habéis echado todavía bien pero vamos a ver la situación actual es importante vamos a una hora en la cual vemos que hemos testeado una vez media de 100 o media de 100 o nitro no tengo yo muy claro vale porque la segunda hemos sido también a la nitro y hemos hemos ido para abajo decir toque toque y de momento no está rechazando la zona estamos empezando a perder la ema 20 esto es en una hora vale esto es algo bastante normal bastante normal si vemos bitcoin las pérdidas que tiene cada vez que pierde la línea la ema 20 veis la naranja pues que suele tener un toque dos toques tres toques cuatro hasta que le intenta pasar si no puede vuelve otra vez para abajo y en un escenario descendente o bajista vale como pueda ser esta columna completa que tenemos aquí se comporta de la misma manera en cada vez que intenta pasarlo la vuelve a perder unas veces se hace de tapón una otra vez se hace de tapón otra pero al final veis que las medias se juntan bastante en esas zonas de digamos de doblez de rodilla como yo digo yo digo que son como una rodilla que se dobla no es bueno pues ahí y plegamos otra vez vamos a ver si somos capaces porque ya por fin lo que sí que se ha logrado es que la media de 50 es la media 50 en una hora ya está horizontal hasta incluso ascendente y horizontal cosa que no había pasado vale en todo este tramo si pasó aquí vale caímos se puso horizontal pero claro caímos mucho y no recuperamos mucho por eso se puso pero ahora mismo no es no es el caso el caso es un poco distinto parece que se ha recuperado mucho vale pero también se ha perdido y está horizontal entonces cualquier paso ahora mismo tal cual está de la de la media de 50 estaría bastante bien pero qué problema tenemos que la media de 100 sigue todavía con una incisión brutal sigue con un cuchillo hacia abajo al si lo vemos en el gráfico veis como tanto la de 100 como la de 200 están con un cuchillo ahí ahí a machete a saco entonces eso no es bueno vale hasta que no hagamos un ya hemos hecho fijaros que a medida que hemos caído de mucho toque en 50 luego mucho toque en 100 ahora hemos intentado pasar 100 el siguiente sería intentar un toque a 200 vale entonces pero claro ahora mismo 200 si está en 41 600 no quiere decir que vayamos a hacer un toque en 41 600 sino que ya veremos cuando reposemos si podemos ir a por él una vez hecho esto si podemos empezar a ver cómo la línea de 100 se empieza a poner un poquito más horizontal a de 200 iguales esto es una hora vale esto es un gráfico de tiempo muy pequeñito muy bajito vale vamos a ver si perdemos la misma 20 si la tendría que confirmar la siguiente vela y empezaríamos a bajar si no es así pues bueno puede ser que haya otro ataque tanto a la línea de 100 vamos a ver cómo lo hace pero más importante aún cuatro horas que tenemos en cuatro horas pues bueno primero que se vea esto en una hora porque es interesante vale aquí tenemos un hombrito con otro hombrito podemos tener un cabezón puede hacer un hombrito con otro hombrito y se para abajo vale cuidado porque los hombros y sus hombros y hombros también son son estructuras exactamente igual que el hombro cabeza hombro vale entonces muy atentos con esto normalmente recordar también que el hombro cabeza hombro suele ser una estructura que en el en el hombro que la cierra vale suele ser un pullback a una línea de tendencia es decir que si yo ahora hago un hombrito y después rompo la línea de tendencia al hacer el pullback van me iría para abajo vale para hacer una estructura si hiciese una estructura gemela que tampoco tiene por qué ser gemela pero puede ser parecida al entonces recordar eso que uno muchas veces el hombro cabeza hombro del hombro derecho suele ser un pullback a una línea de tendencia entonces se cumple esto en el gráfico horario a lo largo de la semana santa pues bueno estar atentos porque no es ninguna tontería no hay ninguna tontería es algo esperado pero a ver si lo hace de una puta vez cuando te da lo antes no para arriba pero bueno en cuatro horas podemos ver si que vamos a ver esta estructura de hombro cabeza y ahora que hago un hombrito pues bueno podría ser totalmente factible y hacer esa caída que nos queda final y listo en cuanto a aquí está la dominancia la dominancia va cayendo esto es muy bueno vale muy bueno a ver si consigue por fin por fin este mínimo y este mínimo reventarlo y bueno pues terminar de caer a donde esperamos que caiga el total market subiendo un poquitito para ser viernes y viernes santo no está nada mal vale no está mal recordando que el resto de mercados están close están cerrados están a tpc o sea que no van a hacer nada nasty de la plastic vale nuestras acciones organizadas y tal están todo paradito vais pero 0 0 0 0 0 0 es muy poquito un movimiento muy chiquitito el oro de nada igual tres cuartos de lo mismo movimientos muy pequeñitos es normal no 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 pueden hacer mucho más porque estamos están los mercados cerrados y el oro ya sé cuando los mercados cerrados se puede poner velas muy muy planitas vela estas dos velas de aquí por ejemplo son velas son de fin de semana que son un poquito rollo y cuanto a las altcoins vale como está subiendo la dominancia pues las altcoins siempre está bajando la dominancia y subiendo un poquito el coin market cap pues muchas de ellas pues intentando recuperar posiciones anteriores fijar los prises que está recuperando el casi los 0 17 ayer estaba en 0 15 un 740 al alza muy bien tecvk también está ahí recuperando otro pellizquito 18 89 en one earth un 6 y pico o sea que bueno en definitiva sábado saldete día de altcoins que parece que se quieren mover un poquito no demasiado porque tampoco está hecho choparruidos no jones tenemos ahí unos 000 mogollón y en la parte negativa vale bueno pues tenemos pero no es mucha negativa de 360 276 ya no es nada al menos de momento y bueno pues vemos que son valores también está aquí bajando otro poquito cílica o en 216 bueno finita tiene permiso en ex un 160 entonces tampoco es tan grave lo que está pasando que hay ver network por mira por ejemplo hoy bajando un 3 y medio contra el bitcoin ya dijimos a ver que lo normal es que después de la subida ayer ahora baje se apoye bien en la parte superior en la parte inferior que aquí haga una consolidación para luego subir a por el 7 tp estar muy atentos a que hay ver network digo yo y vuelvo a decir es la que para mí creo que tendría que más que ver el resto pero un 300 y pico por ciento que ha subido es la ganadora con mucha diferencia del año de lo que llevamos de año si en el lado positivo de nuestra qsp tenemos a ripple con juicio el juicio más que ganado vale entonces bueno ya está tomando posiciones está empezando a hacer lo suyo muy atentos muy atentos porque en cualquier momento empezará a hacer sus subidas estelar también está subiendo contra el bitcoin a ver si recupera esta zona verde recordar que son primas hermanas una de la otra aunque sean dos cosas distintas pero bueno en principio sistemas de redes similares bueno pues vamos a ver si consigue también ir a la media de 200 y empezar a recuperar esta zona verde que tiene que recuperar porque fuera de ella ves que cuando la pierde luego sube muy 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 potente de una forma muy potente pero claro lleva mucho tiempo ahí dentro lleva desde el verano del 19 el ina también por aquí está bastante bien dente cabo que también lo tenemos por ahí contra el dólar así que muy muy bien en principio las algo y se están comportando para ser fin de semana en la parte negativa vale tenemos a metal jasmin jasmin yo varios días aquí deben a que salgo o sea hubo mucha gente además que preguntó en este en este momento va a arrancar ya es mi tallo y a mí es que no me gusta demasiado vale por la por la eco privada no me gustó no me gustó la forma de hacerlo me gustó el tiempo que han tardado en hacer las cosas entonces eso me dice que es un equipo malo malo a mí no me gusta vale dicho esto hizo la salida brutal un porcentaje altísimo de beneficio pero claro lo acaba de perder todo en toda esta escalada por mucho intentado reponerse no ha podido y yo vuelvo a decir cuando un equipo es malo es malo y vuelve otra vez a los 44 satosis estuve en un mínimo de 28 satosis y bueno seguramente seguirá perdiendo si hace un doble suelo pues a lo mejor tenemos una oportunidad para conseguir un porcentaje también desde este punto en 0 43 que tenemos está esta zona de este máximo que hizo aquí y luego se apoyó en él bueno pues puede ser una zona de salida pero ya os digo es que a mí no me gusta quizá yo estoy envenenado por aquello de la eco entonces bueno sería ya depende de cada uno dicho esto terminamos convicción para no terminó enrollarnos demasiado sigue perdiendo hay un poquito de fuelle como está en una hora que había perdido ahora está intentando perder esa vez si dos minutos y ahí está un poquito más abajo vamos a ver si pierde si hacia aquí fijaros una cosa importante vale estructura que siempre buscamos línea de tendencia toque 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 si ahora hace un suelo cae hace otro suelo es posible que al romper nos vayamos arriba al menos hasta los 41.500 vale es posible no digo que lo vaya a hacer porque por otro lado tenemos esta estructura de aquí de hombro cabeza y hombros y la hace y nos podemos ir abajo que yo lo que busco vale se vaya abajo que termine de romper este canal que tenemos y nos vayamos a esa parte inferior vale esta parte no tiene por qué ser abajo del todo ya lo he dicho varias veces en cualquier punto intermedio para luego rebotar y rebotar con más fuerza y habiendo cogido dinerito abajo pero que lo haga en viernes santo que lo haga mañana sábado lo veo bastante complicado vale quizás sea un movimiento que sí que mañana para sábado pueda bajar el domingo recuperarse el lunes salida alza ya veremos no lo sé no lo sé pero que lo haga hoy si lo hace hoy quizás podemos incluso sufrir un poquito en la zona ya veremos en teoría debe ser un movimiento rápido y con volumen atentos al volumen porque eso es importante cosa que se está perdiendo un poquito a poquito suave suavecito en estos días veis que el volumen como ha ido bajando veis en diario 1 2 3 4 días o tres días seguidos por así decirlo bajando el volumen hoy va a bajar seguramente entonces bueno muy atentos porque esto puede hacer que hagamos catabolón depende de cómo sean las velas así que bueno poco más chicos y chicas como digo siempre a pasar un buen viernes viernes santo invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chau chau